Bueno, agárrense, este va a ser un video largo, así que vayan por sus palomitas o lo que sea, porque vamos a estar aquí un buen rato, son nueve ejercicios dentro de una sola, dentro de un solo video. Para este ejercicio, para resolverlo completamente, les recomiendo de sobremanera que asignen nombres a esta tabla, porque de otra manera van a estar pariendo chayotes para estarse moviendo, entonces si recuerdan para asignar nombres seleccionamos toda la tabla y le hacemos clic en control shift F3, nos va a ofrecer crear nombres masivamente y estos nombres desde la selección vamos a decirle, quiero solo los de la cima, los de la fila hasta arriba, le decimos ok, entonces ahora si, nos fijamos que ya tenemos nuestros nombres, efectivamente si yo selecciono ciudad, me trae toda la columna de ciudad, perfecto muchachos, entonces aquí si se fijan ya tenemos los ejercicios hechos y lo que nos están pidiendo por ejemplo es en el número uno, que si yo selecciono algún tipo de máquina, me traiga el valor neto total para todas esas máquinas, ok, aquí está el valor neto, entonces este primero lo voy a hacer con un sumif, un sumar si, que es bastante simple porque solo hay un criterio, el criterio de máquina, sumif, sumar si, ¿cuál es nuestro rango donde está el criterio? el de máquina, este lo voy a seleccionar ahorita a mano, al rato lo voy a hacer con los nombres que acabamos de crear, entonces si fijan ya seleccioné el rango de máquina y como crea los nombres pues ya me da máquina en automático, ¿cuál es mi criterio? mi criterio es que sea igual a lo que tenemos aquí en esta celda, en este caso como quiero que sea igual, yo si puedo hacer referencia directa a la celda, pero si se fijan en ningún momento estoy usando el signo de igual, solo estoy haciendo la referencia directa, ¿y cuál es el rango de suma? que es lo que estamos buscando, su valor neto, entonces vamos a agarrar el valor neto, de nuevo lo voy a hacer manual, en los siguientes lo voy a hacer con nombres, entonces ahí está, si se fijan ya me dice valor neto, porque todo ese rango ya le habíamos puesto el nombre de valor neto, enter, ahí está, entonces la máquina serie x trae un valor neto de 973 mil, si yo cambio de máquina de selección, si se fijan me cambio el valor neto, porque la función ya se está actualizando sola, entonces ahí está, mi primer sumar si, ahora vamos con el que sigue, quieren que en base a la máquina y en base al dueño, nosotros nos traiga el valor neto, esto va a ser más interesante, ¿cuántos criterios tenemos? tenemos dos, y este es un condicional de i, la máquina tiene que ser una anaconda y el dueño tiene que ser mariana, ¿ok? cuando estamos hablando de i, vamos a utilizar el sumar si conjunto, sumar.si.conjunto o si lo tienen en inglés, sumifs, entonces el rango de suma, acuérdense, sumifs nos cambia el orden de los argumentos y primero quiere el rango de suma, ¿qué es lo que estamos buscando? estamos buscando el valor neto, ¿ok? ese valor neto, aquí está, entonces le vamos a decir el rango de suma es toda la columna de valor neto, ¿qué sigue? rango de criterio número uno, ¿cuál es nuestro criterio número uno? la máquina, ¿ok? entonces ¿cómo se llama el rango de máquina? máquina, ahí si no tiene mucho, no nos quebramos la cabeza evidentemente, tarataratará, ahí está, máquina, y ¿cuál es el criterio? que sea igual a lo que esté en esta celda, ahora que si lo cambiamos no importa, podemos hacer apunte a esa celda, no más que recuerden, no se usa igual, simplemente hacemos el apunte y ya. Rango de criterio número tres, pues el rango de criterio número, perdón, rango de criterio número dos, ahora es el siguiente criterio, ya habíamos hecho el criterio por máquina, ahora sigue el criterio por dueño, aquí tenemos que la torre, la columna de dueño se llama dueño, entonces ahí está, y el criterio es que sea igual a lo que sea que está en esta celda, j10, ¿ok? entonces cerramos paréntesis y ya nos trae, si yo cambio de dueño o si yo cambio de máquina, nos funciona perfectamente igual, ahora vamos a hacerlo con tres elementos, con tres elementos vamos a seleccionar máquina, dueño y ciudad, entonces lo que yo voy a hacer es de nuevo, si tengo tres elementos, ¿cuál es la función que voy a usar? sumar.si.conjunto, perfecto, o sumif si lo tienes en inglés, entonces rango de suma, de nuevo, ¿qué estamos buscando? el valor neto, valor neto es valor neto, el rango de criterio número uno es máquina y quiero que sea igual a esto, si se fijan repeticiendo lo que estamos haciendo allá, el rango de criterio número dos es el dueño y quiero que sea igual a esto, y el rango de criterio número tres es la ciudad y quiero que, ah perdón, me equivoqué, es ciudad y quiero que sea igual a esto, cerramos el paréntesis y listo, tenemos 27906 para las máquinas de ese 8000 cuyo dueño es José, que están colocadas en Bogotá, vamos al siguiente ejercicio, en este siguiente ejercicio queremos sacar el valor bruto de las máquinas que cumplen con esta condición, por ejemplo, todas las máquinas cuyo valor neto sea mayor a 5000, tráeme su valor bruto, ¿cuántas condiciones tenemos? podrían decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero cada una es independiente, porque cada condición nos va a arrojar un resultado, entonces en este caso solo tenemos una condición por resultado, y a la hora de que nos sucede eso, ¿qué función necesitamos? sumar.si, ahora me van a preguntar, oye, ¿qué pasa si yo uso sumar.si.conjunto con una sola condición? no pasa nada, ¿ok? de hecho, si saben usar sumar.si conjunto, el sumar.si lo pueden obviar totalmente, se vuelve superfluo, entonces vamos viendo, ¿cuál es el rango de criterio? el rango de criterio es el valor neto, entonces ahí está, valor neto, ¿cuál es el criterio? que sea mayor que 5000, como aquí ya lo tengo escrito mayor que 5000, puedo hacer apunte a este lado, ¿y cuál es el rango de suma? pues el rango de suma es simplemente, simplemente, el valor bruto, ahí está, ahora fíjense lo maravilloso de esto, ¿yo puedo arrastrar hacia abajo? si, yo puedo arrastrar hacia abajo perfectamente, ¿por qué? porque a la hora de haber nombrado las tablas, ya no necesito estar repitiendo, valor neto se queda siendo la tabla de valor neto, valor bruto se queda siendo la columna de valor neto, bruto, y J23 que era mi condicional, pues sí necesito que se mueva, si yo jalo para abajo, J23 ahora va a ser J24, que es exactamente lo que estoy buscando, entonces ahí está, nomás jalo para abajo y listo, con eso acabamos el ejercicio 4, ejercicio 5, si se fijan es casi lo mismo que el 3, nomás que ahora en vez de preguntarte por máquina, te pregunta por torre, es muy repetitivo, entonces vamos a hacerlo a lo rápido, sum ifs o sumarse en conjunto, ¿por qué? porque tenemos tres diferentes criterios y vamos a decirle rango de suma, pues ¿ok? criterio número 1, torre, ¿y cuál es el criterio? pues que esté igual a lo que esté aquí adentro, criterio número 2, dueño, ¿y cuál es el criterio? que esté igual a lo que esté aquí adentro, criterio número 3, ciudad, ¿cuál es el criterio? que esté igual a lo que esté aquí adentro, ahora no me trajo nada porque no tengo nada seleccionado, voy a seleccionar la torre media, dueño José de nuevo y la ciudad Guadalajara, y si se fijan ya me trae algo, ¿por qué? porque ya tenemos algo seleccionado, entonces por lo pronto ahí ya nos está funcionando, si se fijan lo simple que es, si se fijan lo fácil que nos está saliendo esto, bien, ahora cualquier dueño que tenga cuatro letras para una cierta ciudad seleccionada, voy a agarrar Guadalajara, y aquí voy a agarrar, vamos a hacer sumarse y conjunto, ¿por qué? porque tenemos dos criterios, dueño y ciudad, entonces vamos a hacer esto, sumirse, sumarse y conjunto, el rango de suma que estamos buscando, pues es valor neto como siempre, entonces ahí está, el rango de criterio número 1, es dueño, pero fíjense, el criterio, ahora vamos a escribir entre comillas, 1, 2, 3, 4, y eso que nos va a significar, va a significar cualquier texto, lo ya lo estoy diciendo en Excel, cualquier texto que tenga cuatro letras, me lo tomas como válido, si no tiene cuatro letras, vas para fuera, rango de criterio número 2, pues aquí lo tenemos, es ciudad, y es lo que ustedes quieran, en este caso, lo que esté en esta celda, ahí está, ya nos está funcionando, y entonces nos va a traer el valor neto para todas las máquinas, cuyo dueño tenga cuatro letras en Guadalajara, por ejemplo, todas las máquinas de Hugo y de José, en Guadalajara, por así decirlo, y por qué cuatro letras, entre comillas, cuatro signos de interrogación, significa cuatro letras, ok, si tuvieramos tres signos de interrogación, significarían tres letras, y así consecutivamente, ahora tenemos esta tabla, esta tabla está medio, se ve algo, se ve algo intimidante, pero no crean que lo es tanto, aquí podemos seleccionar torre, y dada una torre, nosotros tenemos que hacer una tabla enorme, donde nos traiga el valor de todas las máquinas que tiene, no, el valor neto de todas las máquinas que tiene José en Guadalajara, para esa torre, ok, el valor neto que tiene todas las máquinas para José en Monterrey, y así consecutivamente, entonces aquí lo que tenemos que hacer es jugar con las referencias, lo primero es checar qué va a ser, va a ser sumar sí conjunto, verdad, tenemos tres diferentes criterios, la torre, el dueño, y la región, entonces afuera eso tiene que hacer sumar sí conjunto, sum ifs, el rango de suma cuál va a ser, pues estamos buscando valor neto, como siempre, verdad, entonces ahí no, no hay variedad, no hay variedad, rango de criterio, va a ser torre, para empezar, ok, entonces torre, y de dónde vamos a sacar eso, de aquí, ahora pónganse a pensar que lo que sea que escribamos aquí, lo vamos a arrastrar para toda la tabla, y como este se tiene que quedar fijo, pues hay que irlo fijando de una vez, con f4, rango de criterio número 2, este va a estar interesante, pues yo diría que vamos agarrando el dueño, te escribo dueño, y dónde va a estar el dueño colocado, aquí, verdad, donde dice José, pero piensen cómo le tenemos que hacer, para cuando arrastremos, si yo arrastro hacia abajo, no hay problema, verdad, porque de José va a pasar a Jaime, a Carlos, a Hugo, a Mariana, a Eduardo, eso me queda claro que está perfecto, pero si yo arrastro hacia la derecha, de José va a cambiar a esta celda, a esta celda, a esta celda, y ahí no hay dueño, entonces, hacia abajo me importa que se mueva, hacia la derecha me importa que se quede fijo, entonces vamos a fijar la celda de tal manera que se fije para los términos de columna, pero no para el, para arrastrar hacia abajo, entonces eso es con el signo de pesos, en frente del, de la letra, que es la columna, y ya, rango de criterio número 3, región, eso va a ser ciudad, que es lo que tenemos aquí arriba, y dónde va a estar la ciudad, pues va a estar inmediatamente aquí arriba, pero de nuevo tenemos el problema de las referencias, si yo jalo hacia la derecha, no hay problema, porque la ciudad se va moviendo constantemente, pero si yo jalo hacia abajo, de repente va a creer que la ciudad está aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y no es cierto, allí no hay ciudad, entonces tenemos que fijarlo de tal manera que se pueda mover libremente a la derecha, perdón, sí, que se pueda mover libremente a la derecha, columna por columna, pero que la fila no cambie, entonces esto va a ser a la inversa, vamos a tener que hacer que el signo de pesos esté justo en frente del número, ok, y con eso cerramos nuestra fórmula, esta fórmula lo padre, es que yo la puedo copiar y pegar a lo largo de toda la tabla, y me funciona perfectamente bien, ¿por qué?, porque ya le dimos todos los criterios que ustedes podían necesitar, le dimos el criterio de torre, le dimos el criterio de dueño de región, le dimos el criterio de ciudad, y lo que es mejor, los fijamos de tal manera que pudiéramos arrastrar por todos lados, sin estarnos enfrentando con problemas, ahora, por último, el criterio, estos dos criterios van a estar interesantes, necesitamos un criterio que nos traiga la suma de todas las máquinas, cuyo valor neto sea menor a 2500, entonces vamos a hacer un sumar, sumif, sumar así conjunto, donde el rango de suma es valor neto, el rango de criterio también va a ser valor neto, y el criterio es que sea menor a 2500, para empezar, ok, ahí está, la suma de todas las máquinas, del valor neto de todas las máquinas, cuyo valor neto es menor a 2500, es 1.044.000. Ahora necesitamos la suma del valor neto de todas las máquinas, cuyo valor neto va entre 2500 y 5000, voy a hacerlo de varias maneras, yo les voy a recomendar que lo hagan así, vamos a hacer el sumar sí, sumif, ahora lo voy a hacer el simple, porque, ¿cuál es la diferencia entre hacer el simple y el conjunto? Ahorita ya no importa, ok, ya vimos cómo puedes hacer el conjunto para un solo criterio, así que ahorita voy a hacer el simple. Valor neto, el criterio cuál va a ser, el criterio es que sea menor a 5000, y pues como el rango de suma es el mismo que el rango de criterio, lo voy a dejar así. Entonces ahí está, tenemos que son 3.867.000, pero en ningún momento yo le dije que quitar a los que ya tienen menos de 2500, ok, me está dando todos los de menos de 5000, incluyendo los de menos de 2500, no es el punto del ejercicio, sin embargo, ya tenemos el resultado de la suma de todos los que tienen menos de 2500, entonces simplemente voy a agarrar este número, y le voy a restar al anterior. Ahí está, una vez restado al anterior, ya tenemos que el valor neto de todas las máquinas de ser 2500, es esto, y el valor neto de todas las máquinas de 2500 a 5000, es esto. Ahora, ¿qué sigue? valor neto, perdón, sumar sí, o sumif si lo tienen en inglés, el rango valor neto, bajo el criterio, ¿ahora cuál es? Menos de 7500, muy bien, 7500 les digo, y el rango de suma pues es el mismo que el rango de criterio, entonces no importa. Pues ahí está, ya lo tenemos, pero otra vez volvemos con un problema ligero, estos 5 millones me incluyen estos 2 millones y este millón, entonces hay que quitarle los anteriores, hay que quitarle los menores a 5000 y los menores a 2500, ahí está, 1.860.000. Último, los menores a 10.000, estos menores a 10.000, lo que nosotros vamos a hacer es, de nuevo, repetir nuestra suma, de la cual espero ya se hayan alcanzado, valor neto, con el criterio de, si me dijeron menor a 10.000, están en lo correcto, ahí está, el rango de suma, opcional totalmente, ¿por qué? Porque es lo mismo que el rango de criterio en este caso, podemos obviarlo, y ahora a este, ¿a qué hay que restarle? Hay que restarle el de menos de 7500, el de menos de 5000, y el de menos de 1.044.000, ahí está, ya lo tenemos, 566.000 para todas las máquinas cuyo valor neto va entre 7500 y 10.000. Entonces, si se fijan, aquí no solo estamos utilizando la función sumar sí, estamos jugando con otras cosas precisamente para que nos dé el resultado que queremos, y este tipo de resultados no es la clase de cosas que de saber usar las fórmulas, ya lo pueden hacer. Aquí ya necesitan echarle un poco de coco, un poco de lógica. ¿Cómo se obtiene esa lógica? Resolviendo más problemas de estos, ¿ok? Eventualmente se van a ir enfrentando con este tipo de cosas, hay que ir aprendiendo cómo pueden ir resolviendo. Ahora, por último, este está, no, realmente fácil. Lo que tenemos que hacer es, eh, una lista, bueno, que nos dé los valores netos de todas las máquinas, o sea, la suma de los valores netos de todas las máquinas, cuya fecha de incorporación sea mayor a esta y menor a esta, ¿ok? Del primero de enero al primero de, ah, al 31 de enero, perdón, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos criterios si se fijan, el rango menor y el rango mayor. Entonces, lo que voy a hacer es decirle sumifs o sumar sí conjunto porque tenemos varios criterios. Entonces, ¿el criterio suma cuál es? Que estamos buscando valor neto. ¿En dónde va a estar el criterio de rango? Pues en fecha, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fecha. Ok, perfecto. No hay mucho que pensarle ahí. Fecha. ¿Y cuál va a ser el rango? Pues el primero es que sea mayor que esto. Ahora, el problema es que no puedo simplemente decirle así, ¿ok? No me lo va a dejar. Entonces, antes de proseguir, lo que yo les recomiendo que hagan es copien este rango, peguenlo aquí abajo, hay que cambiarlo a número para que no sea más fácil de manejar, y aquí mismo, y lo pegamos como valores para evitar que nos esté cambiando. Aquí mismo vamos a ponerle, para la fecha menor, que sea mayor que, mayor que, mayor que, mayor que, para la fecha menor, aquí vamos a ponerle menor que, menor que, menor que, menor que, ah, perdón, menor que. Listo señores. Entonces, ahora sí podemos hacer referencia a estas celdas, ¿ok? A estas no podíamos, a estas sí vamos a poder. ¿Por qué lo cambiamos a número? Para que sea más fácil manejarlo, ¿ok? Pero si se fijan, esto es lo mismo. El primero de enero del dos mil doce, es lo mismo que decir cuarenta mil novecientos nueve, cuarenta mil novecientos nueve días, después del primero de enero de mil novecientos. Que recuerden, es lo que Excel toma como base, para sus fechas. Entonces, ahora sí, SUMIFS, el rango de suma lo vamos a tomar como valor neto, ya lo habíamos dicho, el rango de criterio va a ser fecha, y el criterio uno es que sea mayor a este. Simplemente apunto ahí, Excel ya vas a ver. Y el criterio, el rango de criterio dos vuelve a ser fecha, y el criterio es que sea menor a este. Entonces, ahí está. Si se fijan, ya nos funcionó perfectamente bien. Ahora, ¿podemos arrastrar sí o no? Sí, sí podemos. Conforme este vaya bajando, estos también van a ir bajando. Entonces, si yo arrastro, me debería traer los resultados correctos. Y con eso, muchachos, terminamos este ejercicio larguísimo sobre SUMAR SI y SUMAR SI conjunto. Ahorita ya pueden decir que son unos expertos en sumas, en Excel.